Las once y once. Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tan grande! Cada día es un portal. Hoy es un portal. Hoy la puerta está abierta para ti. Sí, señorita. Hoy la puerta está abierta para usted. Usted tiene veinticuatro horas al día. Veinticuatro. ¿Qué va a hacer con esas veinticuatro horas que Dios le dio? Dios le dio un regalo y le dio un cheque de veinticuatro horas. Ese es el cheque que voy a firmar hoy. Ese es el cheque que tengo que firmar. No hay otro. Mañana, no sé, maybe no amanezca, maybe no estoy. Aprovechen hoy que llegué. Aprovechen hoy que llegué. Aprovechen hoy que llegué. Llegó la mujer del futuro. ¡Bravo! Hay que hacerle fiesta a esa mujer. A esa mujer que es capaz de, que es berraca, que es capaz de tomar decisiones. Esa mujer que toma decisiones a nivel... ¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Cada día es un portal y ella tiene el poder de decisión a nivel bioquímico. Eso me voló la cabeza. Eso me gustó. ¿Cómo así que yo tengo el poder de decisión a nivel bioquímico? Explícame eso que no entendí. Pero bueno. Estamos trabajando esta belleza, hermosura, preciosura del libro. Está en Amazon. Si lo deseas descargar, aquí te voy a colocar el link para que lo descargues. Muchachas, yo no sé dónde empecé este video. No me diga que lo empecé en mi página. Sí, lo empecé en mi página. Lo empecé en mi página. ¡Ay, my God! ¡Oh, my God! Lo empecé en mi página. No puede ser. Bueno, no importa. Dios mío. Lo empecé en la página mía y no lo iba a hacer en mi página, sino en la fanpage. Pero bueno, cuando no hay solomo, de todo, ¿cómo? Entonces, no importa. Lo voy a hacer desde acá. Vamos a trabajar hoy. ¿Cómo así que yo tomo decisiones a nivel bioquímico? ¿Cómo me quiero sentir? Esta decisión que voy a tomar, esta reacción que voy a tomar, me conviene a nivel bioquímico. Pensemos por un momento a nivel bioquímico. Deje de pensar que es que el diablo la estás echando, que es que todo le está saliendo mal, que es que todo está fuera de control de usted. No. Cuando dejamos de pensar así, nos hacemos cargo de nosotras. Yo decido qué quiero sentir. Yo voy a decidir qué quiero sentir. Si quiero sentir estrés, si quiero sentir estrés, 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 tríguez. ¿Qué quiero sentir? Esa es la decisión. Y todos los días me levanto con ese sentimiento. Yo quiero decidir. Porque es que Dios ya me dijo, sí, mi amor, vea, yo la puse a usted, hoy amaneció viva, y si usted amaneció viva es porque Dios quiere. Un punto, ya. Gané la batalla de la muerte. Gané la batalla. Hoy amanecí viva. Mañana miraremos a ver qué pasa. Hoy amanecí viva. Hoy tengo un cheque de 24 horas. Voy a vivir mi vida como un cheque de 24 horas. Y cada decisión que tome tendrá que ver. ¿Qué hubo, Tony? ¿Qué pasó? Ahí voy a tener que tomar una decisión con Tony. Bueno, a ver. No sé quiénes han llegado. Hola, ¿cómo estás? Aquí voy a escribir. Voy a escribir por acá. Yo, ¿dónde andaba, señorita? Yo, sorry, verá. Yo, sorry, verá. ¿Dónde andaba usted que no la había vuelto a ver? Se me había perdido. Yo ya la tengo chequeada, mijita. Bueno, entonces, vamos a leer esta parte del libro. Porque para poder tener enfoque cuántico, yo tengo que tener metas. Y dijimos que íbamos a hacer una lista de las cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que tienes? ¿Cuáles son esas habilidades que posees? Y que puedes compartir. ¿Cuál es la cualidad que te permite llegar más lejos? Ayer les cuento que en el coaching privado nos fue súper bien. Muy contentas con estos grupos privados. Estoy formando grupos privados, máximo cuatro personas de una hora. Y la verdad que es súper bueno. Bueno, te permite. Lo que yo voy a empezar a trabajar es cuál es esa habilidad. Y habíamos dicho de que íbamos a hacer una lista de habilidades que nos ayudaran. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas habilidades que tú ya tienes y que las vamos a poner a trabajar a nuestro favor. Ahí es donde el dinero trabaja para mí. Ahí es donde el dinero trabaja para mí. ¿Por qué? Porque yo pongo mi habilidad a trabajar para mí. Entonces, yo ya no volví a trabajar. Yo me levanto a las cinco de la mañana, pero yo no trabajo. Mentiras, que yo sí trabajo mucho. Yo trabajo demasiado, pero todo mi trabajo, el trabajo de ama de casa, el trabajo de ser escritora, el trabajo de hacer estos videos, el trabajo de ser coach, ese trabajo yo lo amo. Y como yo lo amo, genero decisiones a nivel bioquímico de pura energía, de pura salud, de pura, como, ay, qué rico se me hace agua en la boca. Me voy a encontrar con las muchachas, voy a estar aquí con ustedes, esta es la mejor hora de mi vida, este es el mejor día de mi vida. Hoy quiero estar con ustedes, qué maravilla, qué delicia, qué maravilla. Pero me he dado cuenta una cosa, que hay unas cosas que yo no quiero hacer, que no me gustan hacer, entonces yo las contrato. Yo contrato lo que no me gusta hacer. Por ejemplo, botar basuras, no me gusta. Por ejemplo, hacer cosas de construcción, no me gusta. Por ejemplo, hacer cosas, hay cosas que yo contrato, porque esas cosas yo no las quiero hacer, entonces yo pago para que me las hagan. Y las que yo amo hacer, entonces me dedico única y exclusivamente a las que yo amo hacer. Y que sé hacer, y que sé cuál es mi talento. Entonces, el beneficio que uno presenta aquí es con qué finalidad. Con qué finalidad uno tiene esas metas. La finalidad es tener libertad financiera. ¿Cuál es la finalidad que yo tengo con hacer todo lo que hago? Tener libertad financiera. Dios proveerá, sí, Dios sí provee. Dios sí provee todos los días, provee vida. Y le dio vida a usted, mi amor, para que usted hoy trabaje por esto. Porque este es el intercambio de la energía que usted emite y de la energía que usted emana. Una persona en depresión no recibe dinero, una persona confusa no recibe dinero, una persona que no sabe qué hacer no recibe dinero, una persona que no sabe a qué se levantó no recibe dinero. Entonces, este conocimiento acá presentado es con el fin de que logres una libertad financiera sin cometer ninguno de los errores antes mencionados. Cada día eliges pensamientos y emociones. Yo hoy decido cuál es mi pensamiento, cuál es mi emoción a nivel bioquímico. ¿Qué es esta emoción que voy a tomar hoy? Me levanté cansada, me levanté sin ánimos. Pues pongo música. Vean la música que puse hoy. Bueno, yo no sé si me van a dejar, si me dejan ponerla. La voy a poner pasito. De pronto me quitan el video. Me puse a cantar salsa. Me puse, me animé. Ay, Toni, me tenés como mareada aquí con esa quejadera. Yo decido qué puedo sentir contigo, ¿sí o no? Aquí acabo de tomar una decisión. Oiga eso. Eso, feliz. Cada elijo, cada día, cada día. No piense en la eternidad porque usted es eterna, mi amor. Usted es eterna. Entonces, si usted es eterna, y si usted es eterna, solamente tengo para vivir el día de hoy. Porque mañana, como yo soy eterna, tengo miles y miles de años más para adelante. Pero hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Porque si pienso en todo lo que tengo que hacer mañana, pasado mañana, y toda la semana, y entonces, no, no, no. Hoy, hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Me voy a concentrar en el día de hoy. Cada día, elijo pensamientos y emociones positivas. Hay dos tipos de emociones. Hay unas emociones que son positivas, que suben el nivel de vibración. Y hay otras emociones que son negativas y bajan el nivel de vibración. Y el universo entiende por vibración. El universo no entiende por pensamiento. El universo entiende por lo que yo vibro, cómo yo estoy vibrando, cuál es mi nivel de vibración. Entonces, si mi vibración es alta y supera la frecuencia. Voy a tomar agua porque mi frecuencia se está bajando con Tony. Tony, usted me está bajando el nivel de frecuencia vibratorio. Tip número uno. Cuando usted esté bajando el nivel de frecuencia vibratorio, usted tome agua. Respire profundo y piense. ¿Quién tiene el control de decisión? ¿Quién decide? ¿Tony o yo? ¿Quién toma la decisión? ¿Tony o yo? ¿Te dio calor? Entonces, prenda el aire, mi amor. Vea, prenda el aire. ¿Qué más tiene? ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita, mi amor? Atiéndase usted mi vida. ¿Qué quiere, mi amor? A ver. ¿Tiene calor? Bueno, prenda el aire. Tome agüita. Respire profundo. Yo, yo decido. ¿Quién decide? Es que este diablo, es que este diablo me tiene loca. ¿Cómo así que el diablo me tiene loca? Deje de echarle la culpa al diablo. Ese es un problema que nosotros tenemos, que le echamos la culpa al diablo. Es que ese diablo me acecha. Que el diablo me acecha. Mírelo aquí, está, vea. El diablo en Tony. ¿Cierto, Tony? O sea, usted quiere, porque como yo estoy hablando del tema hoy, de que yo decido cómo sentirme a su lado, entonces usted viene a ponerme la zancadilla para que yo me caiga delante de Lupita. Lupita, si vio, Tony lo que quiere es que yo reaccione violento ante él para yo quedar mal ante mí. Así funciona el universo. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Es que si yo empiezo a ver a Tony, venga mi amor, venga, venga pues, venga, venga yo lo subo aquí en la cama, venga. ¿Sí? 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 ¿Lo subo? Tan hermoso ese perro. Ese perro es divino. Déjame, yo le doy algo a él para que, para que no me moleste. Tengo la decisión. Tengo la decisión. Bueno, y le digo una cosa, que usted no importa con quien viva, si solo acompañaba con niños y niñas, siempre va a haber un algo que te hace desconcentrar, un algo que te hace salir de tus casillas. Siempre va a pasar. Es que estoy mal genio porque es que mi hijo me hizo. Es que estoy mal genio porque es que me dijeron. Es que estoy mal genio porque, no mi amor, yo voy a decidir. Tengo el control de mi vida porque a nivel bioquímico, mis células generan unas sustancias químicas y esas sustancias me deterioran mi cuerpo, me ponen vieja, me ponen fea, me engordan, me estresan. Y yo no lo voy a permitir porque yo puedo decidir sobre mi actitud frente a lo que esté afuera y frente a lo que esté pasando. Cada día elijo pensamientos y emociones positivas. A veces duermes, pero realmente no descansas, te levantas sin ánimos, como que no quieres nada. Ese es el momento indicado. Ese es el momento indicado para hacer una retrospección a conciencia de tu vida, a mirar lo bueno, comienza a dar gracias, a mirar lo bueno, comienza a dar gracias por lo que tienes aquí y ahora. Ahora, yo voy a cambiar mi actitud, que es lo que yo tengo aquí y ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. No, ya, me voy a desconectar de ayer, desconecto el ayer, desconecto el mañana. Sé que la mujer del futuro me está esperando, pero la mujer del futuro se crea hoy. Y esa mujer que yo quiero ser y en la que yo me estoy convirtiendo, está cada día más posicionada de mi vida. Porque esa mujer ya sabe cómo hacerle frente a los problemas. Mira los comentarios. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Lupita, buenos días. Hola, Yusuri, ¿dónde andaba Yusuri? Que no la volví a ver. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Carlos Estinosa, ¿cómo estás? No, es que ando en depresión. Mi amor, usted sabe que la depresión lo va a llevar al suicidio. Lo va a llevar al suicidio, la va a llevar al suicidio. ¿Quién decide? ¿Quién decide sobre esta carne, sobre este cuerpo? Yo. Yo. ¿Cómo me voy a sentir? Pongo música, ponga música de la que a usted le gusta. Haga una retrospección. Tome conciencia de su vida. No hay nadie que le haga daño. No hay nadie. Ni el diablo le puede hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque es que el diablo somos nosotros mismos. Cuando yo me dejo llevar de la depresión, del espíritu de depresión, del espíritu de ansiedad, del espíritu de dolor, del espíritu de angustia, del espíritu de derrota, ahí está el diablo. Entonces, ¿dónde está el diablo? ¿Afuera o adentro? Es que para poder materializar, para poder materializar y tener que estar en esta tierra, tenemos que tener esa fuerza. Entonces, yo amanecí viva. Si amanecí viva, lo voy a pensar así. Miren la mecánica de pensamiento que estoy teniendo. Esperen y verán que les puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una retrospección a conciencia. ¿Qué es conciencia? A ver, ¿qué es conciencia? Vamos a desmenuzar esto. Vamos a desmenuzar lo que es conciencia. Voy a leer acá. Yo creo que me va a tocar. Lupita, le puse luz a esto. ¿Cierto que se ve mejor? Le puse luz, le puse luz. Lo único es que no estoy viendo los comentarios, seis comentarios. Y, ¿dónde veo, dónde veo, dónde veo? ¿Dónde veo? No sé qué hago yo que no me funcionan los comentarios. Esperen y verán. Voy a hacer algo para ver los comentarios. Voy a subirlo acá. Y voy a ver los comentarios de acá. Y aquí voy a escribir acá. Ok, entonces. Voy a leer. Luz dice. Total, esta mañana duré pensando y pensando en tomar la decisión de hacer el video. Y nada, tomé conciencia y me fui a cumplir mis compromisos. Hoy realicé. ¡Bravo! ¡Eso! Me encanta. Y realicé mi primer video del reto que me va a ayudar a generar disciplina y confianza. Por ahora, Luz, por ahora, hágalo para usted. Si la critica la prima que vive en la esquina de malas, vea, hágale así, me importa. Usted ya sabe la palabra, no la voy a decir. Si la critica, hay, llegó la mujer del futuro, mira, esa inmensa como habla de bobadas, de pendeja, vea, me importa. Así, haga así, me importa. No me importa. ¿Por qué? Porque es que esto es para mí. Esto es para yo aprobarme. Esto es para yo tener confianza. Esto es para yo tener disciplina. Esto es para mí. Para mí. Y cuando yo empiezo a pensar en para mí, dejo de desconectarme de lo que el otro puede pensar. Ay, Luz, me encanta. Ay, Luz, de verdad que me fascina. Y lo más importante es el para. Mira qué colocaste. Voy a hacer el video para generar confianza y generar disciplina. Usted con esas dos, eso va a ser lo que va a hacer levantarla. ¿Qué es conciencia? Tomar conciencia es darme cuenta, es verme en estado de no querer hacer las cosas. Muchachas, les cuento que hace dos días. Súper bien. Les cuento respondiendo a Luz. ¿Saben qué? Les cuento un chismecito que tengo aquí entre nos, pero que nadie se entere. Es que este chisme está más bueno. Vea, le voy a contar. Resulta. Ah, pero no, tienen que ponerme que quieren chisme, sino con qué gracia, pues. Chisme, chisme, sí, chisme. Bueno, ustedes saben que yo estoy en proceso de impresión del libro. Cuando yo estoy en el proceso de impresión del libro, como nadie me dijo que chisme, ah, entonces, eso, chisme, chisme, chisme. Es que este es el chisme del día. El chisme del día es el siguiente. Ustedes saben que yo estoy en impresión del libro, de todo es posible, y, ah, no, ese no es. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y hace dos días, a mí, no, llevo once días exactamente, y las márgenes del libro no me funcionan. No por ningún lado me funcionan. Ve, qué raro. Evitar la publicación y crear. Ok. Guardar, ¿ves? Uno puede hacer eso aquí. Ok, perdón que me embolaté. Entonces, no me cuadran ni las márgenes, y yo ya estaba que, así, así. Hijo, ¡ay! Hoy es doce. Entonces, les voy a contar. El programa que yo hago, donde coloco el libro para la impresión, es un programa que solamente está en inglés. Y cuando yo llamo, todo es en inglés. Y a mí el inglés me da un dolor acá, y me da una frustración, y me da una cosa tan horrible. Y le mandé la información al diseñador, pero el diseñador no sabe cuál es el problema. Y volvía y me lo hacía. O sea, él hacía todo lo que podía hacer de su parte, pero volvía y lo hacía, y nada que le funcionaba. Y yo, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mandar imprimir eso así malo. Y entonces mandé sacar una copia así malo. Entonces, resulta que yo dije, no, pero ¿sabe qué? Me voy a vencer. A ver, voy a tomar decisiones a nivel bioquímico. Me voy a sentar, y voy a empezar a leer, porque a mí me da pereza leer las instrucciones. Oigan lo que descubrí. A mí me da pereza leer las instrucciones. A mí me da pereza leer cuando dice, Go to the bottom and... Y yo, ay, ¿qué dice aquí? ¿Qué dijo? Mira, le voy a leer en inglés, para que se rían de mí un ratico. Bueno, vale. Preview automática, automática, automática fixes, some uses. Check the fix to make you sure, okay, with the result, result before approving your book for publication. Bueno, I don't know. Fronts, fonts are not properly embedded in your file. We've embedded them for you, but this might is lying, change your book's appearance. I don't know, no estoy pronunciando bien. Mírenla, miren todas las películas que yo me estoy diciendo. Fíjense en la inseguridad que tengo. Please check that your book still looks an intense learn how to embed fonts. Ay, y me va dando una rabiecita. Entonces me toca ir a leer how to embed fonts. Oh, my God. Ya me dio calor. Miren, ya me puse, ya me dio calor. Esta menopausia es como, esta menopausia es como, como depende del ambiente. Ya me dio calor. Oh, my God. Por eso tengo el ventilador acá. Oh, my God. Señor, ¿qué, qué, qué, qué dijo ahí? ¿Qué dije yo ahí en español? En inglés, no sé. Ahí decía, fonts are not properly embedded in your file. Oh, my God. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Me estresé. Me dan ganas de pararme. Sigo tomando agua. Ya me dieron ganas de ir al baño, muchachas. Entonces, me voy, vuelvo. Y yo escribo en un cuaderno, para que tengan en cuenta esto, por favor. Me levanté a las cinco de la mañana. Yo me levanté hoy a las cinco de la mañana. Pero me vine a sentar a las seis. ¿Qué hice yo en una hora? Me quedé en el agujero negro. No quería sentarme a hacer esto. No quería sentarme a hacer esto que tenía que hacer y arreglar las márgenes. No quería. ¡Una hora! Una hora de mi vida y de mi existencia, sin querer hacer eso. Entonces, les voy a contar todo el chisme completo. Esto es un chisme. Esto es un diario vivir. Entonces, duré una hora. Mira, miren que aquí no llegó María Imelda a las cinco de la mañana. ¿Dónde estaba? ¿Qué se hizo? Vamos a hacer cuentas. A ver. Resulta que dije, a ver María Imelda, ese libro debe de estar impreso para antes de irme a Colombia. Debo tener impresos mínimo unos 50 libros, porque voy a hacer un evento en Colombia, y voy a llevar 25 a Colombia, y voy a hacer un evento aquí en Estados Unidos, y voy a tener 25 para vender 25 libros en Estados Unidos y 25 libros en Colombia. Y yo llevarlos en la maleta, que tengo una maleta, porque voy en Avianca, y Avianca me dan dos maletas, cada maleta de 50 libras, entonces puedo llevar los 25 libros en la maleta. Y 25 libros, mi mente acepta vender 25 libros. 250 libros, mi mente todavía no está preparada para vender 250 libros, y llenar un estadio. No se haga pajazos mentales, que así no funciona María Imelda. ¿Y qué es un pajazo? No pregunto. Sigamos. Entonces me levanté y yo dije, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer ese libro? Y volvía y miraba el libro, y volvía y me salía esa margen mala, y yo, pues yo no sé qué voy a hacer. Entonces, miren, le voy a decir una cosa. Vean cómo salía, miren cómo salía el, les voy a mostrar, cómo salía el libro antes, vean. ¿Lo pueden ver? Las márgenes, miren cómo salía, o sea, todo debe de quedar acá en esta línea roja, y me quedaban afuera de la línea, y miren el nombre, no me quedaba. Y saben qué iba a hacer yo, lo iba a mandar imprimir así. Y yo, qué maricada. Acuérdense que yo digo palabras cuando me no. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago, señor? Yo lo compro total para continuar el reto con él. Ok. Muchachas. Y yo, ¿me dan ganas? ¿Yo qué voy a hacer? Esto, ¿esto qué voy a hacer? Y... Puta mierda. Muchachas son groserías que yo digo, pero aquí solita. Eso no va para nadie. Solo que yo soy un poquito groserita cuando me da rabia. Ay, señor, ayúdame, señor. Le mandé la foto al diseñador y le dije, esto no me está funcionando, ¿qué hago? Bueno, el punto es que hice todo el proceso que les estoy diciendo, y dije, ¿sabe qué? Yo voy a atravesar este agujero negro y fue puerca. Lo voy a atravesar. ¿Y qué necesito para atravesarlo? Pues siéntase, mi amor. Póngase las gafas. Ay, ¿dónde están las gafas? Las gafas, las gafas. Ay, las gafas. Ay, no, se me ensuciaron. Ni podía leer. Muchacha, no podía ni leer. Ay, señor, ayúdame, señor. Ay, ilumíname, señor. Y volvía y me paraba y volvía y venía. Pasó una hora y por fin me senté. Así, miren, con carita de ratoncito de biblioteca. Faults are not properly embedded in your fight. With environment than for you, but this magia's light change for your appearance. Ay, qué es lo que dice aquí. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que dice? Yo por qué no entiendo. Entonces, how to learn, how to embed forms. Oh, my God. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a poner esto. No, pero lo entiendo más en inglés que en español. Óigame, pues, la confusión que tengo. O sea, entiendo, no hablo inglés, pero entiendo más leer en inglés que en español. ¿A ustedes les ha pasado eso? Ustedes saben la frustración que se siente no entender el idioma de uno. Y entonces no tengo a quién llamar porque ese servicio es tan automatizado que ni siquiera te atienden por teléfono y todo es en inglés. Y si te lo ponen en español, tampoco entiendes. Porque todo es en español y todo es en inglés. Ay, Señor, ayúdame. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Bendíceme, Señor. Ayúdame, por favor, Señor Jesús. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Que yo tenga entendimiento para hacer esto. Y empecé a leer. Ok, entonces me voy. Márgenes. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? ¿Qué era lo que yo tenía malo? En Bembed. For you, the best result, save your complete manuscript file as a PDF with the fonts embedded before a submitting a duplication. Ok, go to the file tab and select options. Use the same tab. Check the embed box in the file box. Make sure that embed only the character used in the document. And do not embed consistent fonts, boxes, and journal click. Ay, y me va dando, me va dando como una cosita que yo, ¿qué voy a hacer? Ok, ok. En Bembed before, give on your prints, present information, however properly rendered. Ay, my God. Y luego, go to back to the files and select. Listo, ya leí. Ahora tengo que ir allá y hacer ese proceso a ver qué me pasa. Volver a grabar, volver a subir. Y cuando se sube, se demora más o menos unos 15 minutos. Entonces, me voy, arreglo la casa y vuelvo y entro y vuelvo y salgo. Y vuelvo y me muevo. Y 3.51 la página. Oh, my God. Y 3.51, 3.51. Ah, las notas. Y entonces, vengo y miro acá. Bueno, muchachas, ¿qué más quiere que les cuente del chisme? Este es parte del chisme. Pero no, cuando el libro sale, que yo ya tengo el libro y le digo, muchachas, tengo el libro. Mírenlo acá, me acabo de llegar. Y voy a hacer el evento y cuando vea las fotos del evento y cuando tenga todos los 25 mujeres ahí, bueno, de pronto que vaya algún hombre por ahí. Y que tenga las 25 mujeres y yo firmando los autógrafos para Joel, para Luz, para Ana María. Y mandándoles el libro impreso y la foto así. Y después yo ya estoy en la televisión. Y entonces yo ya digo, oh, sí, sí, todo se puede, todo es posible, inventa tu futuro. Sí, claro, yo, sí, las puertas del cielo están abiertas, muchachas. Pero nadie cuenta cuál es el proceso de comer mierda. Nadie lo cuenta, ¿no? O sea, cuentan el final. Y entonces, acá está la foto, la escritora, yo ya me imagino, con cámaras y acción. Pero no saben cómo yo he sufrido, cómo yo he tenido que hacer este proceso. Y el problema es que no, que tenemos que atravesarlo, tenemos que hacerlo. Y muchachas, ¿y saben qué? ¿Saben qué? Les voy a mostrar la foto. Esperen, esperen, esperen. Que es que esto es con pruebas y a las pruebas me remito. ¿Qué hice yo la foto? ¿Sí ves cómo soy yo de avispada? Miren, muchachas. Miren, muchachas. Le mandé al diseñador y le dije, encontré otro formato diferente, porque me puse a leer y encontré. Y yo le dije, por favor, volvérmelo a hacer sobre este formato. Y el muchacho me lo hizo. Yo subí hoy. Eso. Y muchachas, 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 muchachas. Les voy a tomar la foto porque aquí no se puede ver. Muchachas, miren. Miren. Pasó, 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 pasó. Miren, las márgenes cuadraron. Esta parte de acá cuadró. Tómate una foto y míralas a tus amigas que saben inglés. No, es que el problema, Lupita, es que todas las amigas en este momento están ocupadas, trabajan. O sea, y además también he pensado. A ver, María Inelda, ¿usted se va a dedicar a escribir libros por el resto de su vida? La pregunta, ¿cuál es? La respuesta, ¿cuál es? ¿Usted se va a dedicar a escribir libros todo el resto de su vida? Si la respuesta es que sí, porque yo voy a seguir escribiendo libros con la ayuda de Dios y porque Dios así me lo tiene como un plan divino de Dios. Qué rico yo soy la escritora de Dios. Dios, mándame todo lo que quieras. Yo lo escribo. Yes. Mi amor tiene que aprender y tiene que ser en inglés porque no hay otra cosa. Tiene que ser en inglés, mi amor. Ah, pero ¿usted se va a dedicar a recoger basuras? No, no. Ese trabajo no me gusta. Lo haría por necesidad porque lo tengo que hacer, pero no es que me guste. Entonces, contrate quien le bote las basuras. Pero ¿usted se va a dedicar el resto de su vida a colocar luces? Ayer le dije a mi esposo, amor, hágame un favor. Es que yo quedo muy oscura aquí en la pantalla y necesito una luz ahí al frente. ¿Saben qué hizo mi adorado y mi bello y hermoso esposo? Me puso la luz. Me dijo, vea, vea esa luz ahí para que se vea más clara. Y yo, gracias, mi amor. I love you. Te amo. Pero yo eso no lo sé hacer, ni me interesa, ni lo quiero hacer. O sea, contrato. Y si no contrato, que lo haga mi esposo. Lo que yo no contrato, lo hace mi esposo. Sí, y ¿sabe qué? Voy a tener un equipo de trabajo porque tampoco me voy a poner a estudiar eso de las medidas porque no entiendo. Yo no soy diseñadora gráfica. O sea, hay unas cosas que sí las necesito. Pero esta mañana, miren a la hora que hablé con el diseñador. Es que miren, esto es serio. Miren. Seis de la mañana. Seis de la mañana. Camilo, ¿me mandas, por favor, el COVID con las nuevas medidas, por favor? Es que como no tengo esa imagen, te agradezco. Cuando ya me salió, me dijo, oh, voy a hacer un baile y hoy es viernes, a beber, a beber. Me traicionó el subconsciente. A beber, sí, Marimilda. Hoy me voy a tomar unos vinitos. Qué rico. Hoy es viernes, tengo que celebrar. Celebremos los triunfos. Luz, usted tiene que celebrar. Hoy, cada día que usted haga ese video, Luz, usted tiene que celebrar. Y se siente muy contenta y se siente muy feliz. Ay, pero ese video. Y después la recomiendo, ni se le ocurra entrar a mirarlo y a criticarse y a decirse, le faltó, le faltó, le faltó. No. Lo que va a hacer es, lo va a mirar como esto. Esperen, yo les digo. Miren. A ver, Luz. Mis primeros libros no salieron como yo quería, porque pues era la experiencia que quería tener. Este libro. Luisa, ¿te acuerdas de la foto que me tomé hace... cuatro años en Medellín que tú me ayudaste? Luisa, ¿te acuerdas? Este libro, yo lo saqué porque era el reto y lo tenía que sacar, y lo tenía que sacar. Entonces, después, cuando ya lo saqué, empecé otra vez a leerlo, pero después de haberlo sacado. Los videos no importa Luz, no importa Luisa, no importa Ana María, no importa que salgan malos, que no te guste la voz. Ustedes creen que a mí me gusta que mi esposo me vea. Yo le digo, ay, no, apague eso, apague eso, no me vea, no me gusta, porque yo lo veo a él con cara de chismoso y de criticón. Ojalá y no esté aquí. Hola, mi amor, ¿cómo está mi vida? Hermoso, divino, precioso. Muchachas, es que el esposo es el que más critica. Aquí entre nosotros. El esposo, el hijo, las amigas, la gente que está a tu alrededor, pero no le vaya a contar a nadie. Son los más chismosos y los más criticones. Entonces, a ellos no les haga caso. Ay, pero mira, esa luz como se paró en las patas. Ay, pero mira, cómo se cayó. Ay, pero mira, el problema de ellas. Si ellas son capaces de hacerlo, que lo hagan, mi amor, y que lo hagan mejor que usted. Y mientras tanto, quédese callada. Ay, pero mira cómo habla de bobadas, de pendejas, me importa, vea. Entonces, después, usted vuelve ya. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo este libro otra vez. Para hacer una retrospección a conciencia de tu vida. A mirar lo bueno. Voy a empezar a mirar lo bueno. Gracias a Dios, hice este libro así. Gracias, Padre Santo, hermoso, divino. Yo te amo. Estoy enamorada de ti. Gracias, mi amor. Amo, amo a este Dios hermoso. ¿Sabe por qué? Porque me permitió equivocarme y hacer el libro como no era. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo ya sé cómo se hace. ¿Y sabe por qué? Porque este libro me está ayudando mucho a hacer este evento. El libro no está perfecto, pero no importa. Pero lo que hay dentro está vale. ¿Entonces? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Me encanta, amor, te felicito, atravesar ese agujero negro. Lo lograste cruzar, te amo. Me siento orgullosa. Así logré, logré, lo logré, lo logré, lo logré. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Lo puedo porque yo lo creo. Lo creo porque yo lo puedo. Lo puedo. Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer. Y me sentaba aquí y volvía y me decía, fonts are not properly embedded. Y entonces colocaba eso que me decían a un lado y luego entonces me iba para el Word. Les voy a hacer una demostración. Iba aquí y entonces esto decía, me pongo las gafas. Porque es que el miedo es tan tenaz que vos ni siquiera sos capaz de ver. Entonces dice, go to the file tab and select option. Ok, go to the file and select option. Entonces bajo por este lado y pongo option. Luego dice, make sure that embeds only the charters used in the document and do not embed it. ¿Y dónde está eso? Undershake, undersafe, undersafe. Ok, undersafe. ¿Y dónde está eso? Undersafe tab, check the embed fonts in the file. ¿Vio? Que es que ya no entendí. Ah, porque tenía que darle click en save. Y luego da embed fonts in the file. Da embed fonts. ¿Dónde está embed fonts? Oh, le tenía que darle check. Perdón que es que esta llamada la tengo que recibir. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias. ¿Me la aceptaron? ¡Ah! Qué emoción. Ok. Pero, pero, bueno, hagamos una cosa. A ver, yo estoy aquí en una reunión. Yo la puedo llamar, o tengo que ir a la oficina. Ok. Entonces hagamos una cosa. Puedo ir como a la una de la tarde. Usted va a estar. Ok. Entonces yo ahorita voy. Tengo que llevarte algún documento especial o algo. Oh, bueno, pero de todas maneras me gustaría ir y mirar. Sí. A ver, es plan. Perfecto. Listo. Bueno, pues, muchas gracias. Yo voy a la una. Bueno. Muchachas. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción el que me está dando. Me aprobaron el préstamo de la casa de, 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 que.